Cuéntame, 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 cuéntame Con Rosy Rivera Pasamos ahora con Rosy Ah, vaya que los que han sido bien polémicos Son los Rivera Pocono Y sin duda alguna, Rosy ha dado mucho de qué hablar Fíjense que ahora que ya sacó su libro Donde va a hablar cómo Dios le ha hablado y todo esto Que con mucho respeto me parece muy bien Que las personas que han llegado a Cristo Compartan su testimonio Y va a decir su testamento Si es el problema con los Rivera Su testimonio La verdad es que me da mucho gusto que la gente comparta Porque me gusta ver que la gente exponga Cómo Dios hizo cosas buenas en su vida Eso que ni qué Aquí la situación es que lo que no entiendo Es cómo Rosy Llega a vetar Sería la palabra A gente de la prensa ¿Por qué vetar a la prensa? Porque cuando vaya a México solamente voy a hablar Con algunos, no con todos Porque cuando todos se me acercan me dan la ansiedad Y no sé qué ¿No? Pero, ok, está bien Lo aclara Y ya nos acatamos Pero ya que está en un evento En donde está presentando su libro En donde está con la prensa Quien, miren, la prensa Pues sí, a lo mejor hemos sacado cosas de los Rivera Pues no muy gratas Pero saben que también los hemos apoyado Cuando han traído proyectos Sobre todo de Jenny Que paz descanse De Juanito De Lupillo Ahora con Rosy O sea, realmente Hemos hablado al respecto siempre que lo han necesitado Chiquis también ese día Y vean cómo Rosy ignora a la prensa en pleno evento Y la educación Rosy, ¿qué onda? A ver Rosy, o que sea Podrías hablar de tu libro Si no es mucho Pedirte En este modo Siempre Dios te va a bendecir Mi corazón Rosy, o que sea Podrías hablar de tu libro Por favor Veanla, pues ahí está Mi peloa A la compañera reportera Y esto pues obviamente Ha provocado Pues el disgusto de la prensa ¿No? Y cómo no, digo A ver Unas palabras Habla de tu libro Te están preguntando de tu libro ¿Por qué evitarlo? ¿Por qué portarte así? Digo, al final del día ¿Qué te puedo decir? Si necesitas de la prensa Porque si quieres Digo, la gente sabe que tienes Un libro ha sido Gracias a la prensa Y porque el otro día Rosy subió En las redes De las cosas Que vende de su hermana Subió ahí el libro Y uno de los hijos De Jenny se enojó Porque dijo A ver, esta cuenta Es para Para ¿Cómo se dice? Promocionar Cosas de mi mamá No para cosas De otras personas Y Rosy, la verdad Ahí aprovechó Y Ahí promocionó el libro Y mira que a mí Rosy me cae bien La verdad es que Yo les puedo decir Pero las cosas como son O como yo pienso Yo digo lo que pienso Y es con mucho respeto Nunca con el afán De pelearme con nadie Pero sí creo que No puede portarse así O sea, sí creo que Debe tomar en cuenta Que hay prensa Que ha sido buena Que ha sido profesional Ha sido ética Y que ha hablado De las cosas De las cosas de los Rivera De una manera muy justa Yo creo que no todos Se merecen este trato Y vean Aquí está la prueba De cómo Rosy Pues de una manera Porque se tiene que decir Y mira que me cae bien Pero de una manera grosera Rosy Pues no responde A los reporteros Que se encontraban Cubriendo su evento Ese día Entonces Y aparte Pues es como un ¿Cómo les explico? Chicos Yo entiendo No porque la gente Seamos cristianos Tenemos que ser perfectos O sea, no Yo entiendo que Al final del día Seguimos cometiendo Defectos, errores Estamos tratando De cambiar Esas cosas Pero ¿Dónde está la concurrencia? La educación La misericordia O sea, ¿dónde está Eso De Que podría mostrar Ahora que está hablando De su testimonio cristiano? Eso yo sí Un poco le critico ¿Por qué? Pues de qué manera Quieres Sensibilizar A la gente Si te estás portando así ¿No? Bueno, es lo que yo pienso Ojalá que Rosy No se enoje conmigo Yo le deseo lo mejor Ojalá Y su libro Venda muchísimo En verdad no es nada personal Es solamente Que yo siempre voy a defender A los reporteros Porque pues soy reportero Chicos Porque me ha tocado Estar ahí en las coberturas Y realmente Si es muy feo Que te hagan ese desplante Sin duda alguna Entonces Eso es lo que yo pienso Alejo Sánchez Gracias Saludos al guapo Mitch De parte de Conchita Gracias a todos Mira aquí Ya están tupiendo A la Rosy La prensa No debería de ir Nada de ella Para que aprenda Dice Xochitl Zárate Sí Pero bueno Pues no pensaría Que a lo mejor Van a dar de buenas Y nos va a dar Alguna declaración Y pues no No pasó Pero bueno Allá ahí Oigan Oigan Pues ahora Ahora nos vamos A cambiar De tema Ay Espérame Déjame Tomarte un agua En el termo Dice que su vestido Parece cortinal de rostro Pues yo con eso No me meto Digo Ni me voy a burlar De la vestimenta De nadie Y la verdad Les digo una cosa A mi Rosy Se me hace una chava Muy bonita Tiene una cara Muy bonita Este Ha bajado de peso Yo creo que está Ahorita en un muy buen momento Se ve muy muy bien En eso En ese aspecto No me meto Si a ella le gustó Su vestido Pues adelante ¿No? Saludan bichos De Acapulco Te veo Me encanta tu forma de ser Mira Rodríguez Besos Dice ¿Quién es Rosy Rivera? Me están diciendo por acá Bueno Pues ahí está la información